Ha movido la UTA y están jugando la UTA y San Carlos Aquí, en la ciudad de... La viene buscando por allí la salida a la UTA Tocando el balón y rechando la pelota acá por rival Se va a ir afuera, ahí lateral para San Carlos Toto, cuando quieras está el visito Y por favor, decirle a tu técnico en cadena Subir un poquito el nivel de audio del micrófono de Cristian Chocolat Muy bien, ahí estamos Casi, casi lo perdemos a Lucero, que lo tenemos aquí Se acaba de romper un tablón, pero ya está todo bien Está en estado el amigo Lucero que nos acompaña Torrici, dale, Luisito, presentá a las empresas que nos ayudan a estar aquí en Capital Sarmiento Sí, señor, cómo no, aquí están Estas son las empresas que hacen posible esta transmisión Masterfield, Clínica Privada Independencia Tecneco Filter Internacional Clínica Privada Independencia Escola Propiedades, Ferretería, Los Trillizos, Perasoli UTA, Unión Trambieros, Automotor, Residencia Geriátrica, Rosa Mosqueta Asociación Mutual de la UTA Cerrajería del Automotor, Axel y Compañía de Micro Omnibus La Corolada Línea 178 La pelota venía quedando afuera y lateral que le corresponde a la UTA Ya lo va a tomar el señor Carlos Acosta La mitad de la cancha lo viene haciendo rápido La pelota para que la corra por allí el número 9 Y va Jorge Benítez a buscar esa pelota A la mitad de la cancha viene el balón ahora La buscaba por allí el budón Martín Rolón No podía Ya lo viene cayendo a costa La tiene Carlos La tiraba para el Rolibusto que no llegaba Ya la tiene San Carlos Se viene Lidia con la pelota San Carlos se va afuera Ahí lateral que le corresponde a la UTA Y a Carlos Acosta Clínica Privada Independencia Una ciudad médica al servicio de su salud Luis María Drago 5.681 en Munro Viene con la pelota la pelota La pelota metiendo pellado Sale Ya el arquero se queda con la pelota Patricia Luján Hay salida que le corresponde A la gente de San Carlos Hágase socio de la asociación mutual UTA Y obtenga múltiples beneficios 100% de descuento en medicamentos Subsidios por nacimiento Becas estudiantiles y mucho más Moreno 3037 Teléfono 4-0-1-1-5-1-0-0 La pelota ya viene saliendo La UTA por allí con Farías Que no venía tirando hacia adelante Pero Bellado No podía tomar la pelota Viene quedándole ya En posición y defensa la pelota A Bellazo que reventaba la pelota Acá por rival Ya la tiene El equipo de San Carlos Se vienen los de Capitán Sarmiento Trasiendo la pelota Con la mitad de la cancha Ahora la venía manejando Por allí es el número 5 Quería Diego Bacani La tira hacia adelante Corta por allí El boli clavero Que quería la pelota Podía por allí Martín Rolón Tampoco Puede hacerse con la pelota Sigue manejando La pelota Y conjunto de San Carlos UTA Unión Transviarios Automotor Dirigentes Que están con la gente La pelota viene hacia arriba La quería por allí Acosta La cabeceaba El balón afuera Se va Y va a hacer lateral En la mitad de la cancha Que le corresponde a San Carlos En la salida En el comienzo del partido Totó No encuentra la pelota La UTA Lo maneja el balón El equipo de Capitán Sarmiento Es una cancha De grandes dimensiones Está cubierta de césped Un poco irregular El piso Pero se puede jugar No hay excusa Para la UTA Tiene que buscar su juego Es una cancha De muchas dimensiones Parecida a su precio De Moreno Así que Tiene que aparecer Gusto Tiene que aparecer Clavero Para que la UTA Empiece a mostrar su juego Clavero Con la pelota Ya la viene Trasiendo Por allí La UTA Viene el centro Adentro Llegaba Por allí El número 9 Jorge Benítez Que quería conectar Esa pelota Y lo hacía a medias Por eso le queda Ya la salida Al equipo de San Carlos Tecneco Filter Internacional Tecnología Estarían en filtro Para automotores Desde La Matanza Exportando calidad Argentina al mundo Lucerito Casi lo perdemos Lucero Bienvenido Al torneo del pueblo Como te va Toto a vos A Torrice Y por supuesto A Cristian Estuve acá cerca Dos jugadas Tengo a mi hija Que me ha hecho abuelo Y estuve pegándome Un baño Y viendo Las acciones Recién lo vi a Rol Escudero Como ustedes Y era un jugador Interesante Capitán Sarmiento En el caso Del número 8 Salvi Que jugó en Platense Hablando de Platense Los dos centrales Vienen a préstamo Del club y del equipo Calamar Al igual que el número 8 Del equipo De Capitán Sarmiento Muy tocados Los sentimientos Porque acá En esta misma cancha Jugaba mi hijo Que fue un jugador Que fue perdido Y que jugaba muy bien Era un nocho De excelente calidad ¿No? Sería al centro El cabezazo Que llegaba por allí Del jugador Sergio Ruiz Se va por encima Hay salida Desde el arco Que le corresponde Ahora retiro César Morelli Para la UTA Para alquilar Comprar O vender Tu inmuebles Con las propiedades Con la garra De Marcelo Galeazzi En caballito Martín de Geiza 546 Teléfono 44318669 ¿Cristian? Sí, Torrice Empatan camioneros Y unión de Berluso 0-0 El informe De Daniel Ejeler Muy bien Ahí está el resultado Parcial de Caballero También empata 0-0 En su partido Presentación Saliendo con la pelota San Carlos Venía tomando la pelota Por allí El jugador Agustín Cerdeiro Que dejaba Ya la pelota Para Diego Bacani Aguanta la pelota El equipo de San Carlos Tira el balón Ase adelante Va a llegar por allí Roberto Bezazo Capitán del equipo Para contrarrestar Esa pelota Y darse a Pablo González Que la tira Ase adelante Venía buscando La pelota Por allí El hombre de la UTA El jugador Jorge Benítez De la vía falsa Dice el árbitro Tiro libre Que le corresponde A la UTA A la mitad de la cancha Ferretería Los trillizos Perasoli Pinturas Electricidad Galvanizados Herramienta de obra Ferretería Los trillizos Perasoli En la avenida Gaona 3844 Telefax 4636 3070 La tiene Bellado La guanta en el área Se da media vuelta La viene soltando Para Carlos La cosa que mantiene La pelota viene En el centro Al área Y está Jorge Benítez Que llega Le viene quedando Por allí A Pablo González Rebotaba Era un hombre Del equipo de San Carlos Precisamente En Diego Velocio Tiro de esquina Que le corresponde De la derecha Primero del partido Y es para la UTA Rosa Mosqueta Rosa Mosqueta Residencia Residencia Para la tercera edad Almirante Brown 2157 En Temperley Teléfono 4292 5072 Ya se viene Ya se viene Ya se viene metiendo Besazos Lo veo Por allí Pero llegó Pero llegó cerquita Del arquero de Luján El equipo de la Basílica Ya le va a pegar Se viene con la pelota La UTA De nuevo Falta Falta Sí Que no Dijo el árbitro Me parecía falta Contropellado Por eso El árbitro Deja seguir Ahora Y se viene La gente De San Carlos Viene la pelota Adentro Lo va a buscar Por allí Cristian Lucero Quería Lucero No podía Tomar esa pelota